Vale, cuando yo, cuando esté te aviso, ¿vale? Perfecto, gracias Diego Bueno, estamos en otro directo nuevo Hoy debuta en mis directos, ya este mes tuve unos cuantos debuts Carlos Santiso de Icaria Capital Tiene hasta las 5.05 como máximo Así que vamos a empezar ya con el directo Sin más, dejo que como siempre en este canal que se presente el invitado libremente Que diga quién es, a lo que se dedica Y si quiere comunicar alguna cosa más, pues tiene libertad de sobra para hacerlo Un saludo, un placer Carlos, te paso la palabra Muchas gracias Diego, a ti gracias por invitarme Pues yo soy un gestor Y bueno, he sido director de inversiones en dos family offices Los últimos 7 años En Asteriscos, que es propietario de una de las compañías más grandes aquí en Galicia Que se llama Isasop Gestionaba el balance de la empresa y las inversiones de la misma Ahora soy el director de inversiones de otro family nuevo Que estamos constituyendo un hedge fund En concreto un SIL Soy profesor en Madrid, en el IEB y en OMA Y soy gestor en AntBank desde hace unos cuantos años ya Gestionó dos vehículos Uno de renta variable En versión, el enfoque es empresarial Y residualmente renta fija Investment grade sobre todo Y otro que es un fondo de multi-asset Basado en la cartera permanente Del cual escribí un libro Con una composición con ocho áreas geográficas Y bueno, lo que he explicado y tampoco voy a profundizar ahí Básicamente una persona que se dedica a la inversión Sobre todo con un enfoque empresarial y de asset allocation Que es mi especialidad Aunque dedico bastante tiempo al tema de líquidos Invertimos bastante dinero en infraestructuras en directo Empresas no cotizadas Real estate en directo Nada que ver con los rates cotizados Y bueno, eso es todo Hacemos un poco de todo Pero si tuviese que definirme A lo que más tiempo le he dedicado Es al análisis de empresas Al análisis de compañías Y un poquito así como Value Investing también, ¿no? Sí, a ver Yo digo análisis empresarial Porque al final lo que hacemos es coger Empresas que entendemos bien Pues por ejemplo El líder en el sector de tapones de corcho Corticeira Es un sector que nos vemos capacitados Para entender perfectamente Nos ponemos con ella Analizamos los competidores Que prácticamente no hay Analizamos las compañías La modelizamos Escuchamos las conference call Y cuando tenemos Una composición bastante importante Nosotros siempre tenemos todo por escrito Nos reunimos con la compañía Si es una compañía de menos de 2.000 millones Es bastante probable reunirte con el management Sea con el CFO Con el CEO Con quien corresponda Si es más grande La mayoría de las veces Te vas a tener que conformar Con el Investor Relations Que en algunos casos son excepcionales Y en otros Pues Dejan bastante que desear Y Ese es el enfoque Al final analizamos negocios Que me parece Un trabajo bastante enriquecedor Porque terminas entendiendo Dinámicas de diferentes industrias Y conociendo cómo funciona el mundo Siempre en negocios sencillos Tenemos vetados Por ejemplo El sector de healthcare Tampoco invertimos en semiconductores Tampoco invertimos en temas de chips No porque no nos gusten Sino porque Requieren un grado de Conocimiento Para mí de insider Que no poseemos Por lo que nos vamos a Compañías con modelos de negocio Más sencillos Sí Un poco invertir O conocer lo que O estar dentro de lo que Lo que tienes capacidad de conocer O que tienes más facilidad de conocer Y no tener tanta complicación Un poco Si quieres vamos comentando un poquito Porque no De momento no hay muchas Vamos charlando un poquito No veo muchas Cosas aquí Muchas preguntas Si quieres Como Porque yo siempre suelo Desde mi punto de vista Las bolsas Está la economía real Que es Que es Un tipo de economía Y después está La economía financiera Que son Los mercados financieros Etcétera Yo cuando suelo hablar De recesión O Suelo hablar De situación O de deflacción social Desde 2008 Como vemos Con las condiciones de vida De las personas Pues se van reduciendo Suelo diferenciar de esto A lo que hay En los mercados financieros Que la gente suele Un poquito Querer relacionar Lo que pasa Con el estándar En PUR Con lo que pasa En la economía real Si quieres Tú como ves Podemos diferenciar Tú como ves Si quieres Empezamos por los mercados financieros Como ves la situación Y después si quieres Hablamos de cómo Realmente Vemos Vemos la economía real Que yo Sí que Puedo ver Que los mercados financieros Pueden subir Con la economía real No tan fuerte Un poquito También con la distorsión De lo que hemos tenido Las QE Las últimas décadas Entonces Tú como ves Ahora mismo Los mercados financieros Y si quieres Después me haces Una valoración De cómo ves La economía real Vale Bueno Pues como bien indicabas Son conceptos Muy diferentes Mercados financieros Economía real Mercados financieros Suelen funcionar Anticipándose A lo que hace La economía real Pongamos 6-12 meses Depende un poco Del sector Esto lo podemos ver Por ejemplo Cuando los mercados financieros En un año como 2008 Caen de máximo A mínimo Un 50% Y los fondos De private equity Que van más ligados De economía real En vez de caer en 2008 Caen en 2009 Que es algo que vemos En la mayoría De las crisis Por ejemplo Real estate En los rates Cotizados En Estados Unidos Año de 2022 Cayeron con fuerza Real estate No cotizado Que hay fondos De private equity Que al final Eres inversor En directo En los inmuebles En un portfolio Inmuebles No han corregido Ni un 1% Eso por un lado ¿Cómo veo los mercados? Bueno Veo dos diferencias Importantes Por un lado Veo la visión Del mercado De crédito Y del mercado De renta fija Gubernamental Que en mi opinión Es pesimista Tenemos las curvas De los principales Bonos gubernamentales Por ejemplo Estados Unidos Y Alemania Invertidas Lo que puede ser Un indicativo De que los agentes Económicos No son muy optimistas Para el medio plazo Con la economía El hecho de que se inviertan Tenemos también En el mercado De crédito Que decía antes No se No se paga En exceso La duración Esto significa Que para un mismo Emisor Investment grade Si nos vamos A 2024 Un año vista Y si nos vamos A 2027 La diferencia Que te paga El bono Por arriesgar A mantenerlo A 2027 O 2024 Es muy pequeña Lo que se denomina Spread Es decir No se paga en exceso El riesgo De duración Ahora mismo En renta fija Lo cual también Te anticipa Que el mercado De crédito No es muy positivo Con lo que va a suceder Los próximos 12, 24 O 36 meses Es un poco Lo que veo Por otro lado Tenemos El mercado De renta variable Que sí que es muy optimista Es muy optimista Porque por ejemplo En Europa Hemos tenido Un repunte De las compañías Con un perfil Perfil más cíclico Brutal Que ha sorprendido Bastante Porque desde luego Que ha habido Un desacople importante Entre los PMIs Y el performance De las compañías cíclicas Lo cual puede ser Debido Uno En Europa Siempre ha habido Un pesimismo Tan grande Que llevamos Un montón de años Con outflows Y cuando hay un consenso De pesimismo A poco que tengas Noticias Relativamente Favorables Se produce Un repunte Con fuerza Dos Problema energético Un invierno Bastante menos Frío De lo que cabía Esperar Y una situación Energética Menos mala De lo que era Previsible Una recuperación De El hard data Aunque soft data Ahora mismo Tampoco indica Una recuperación Fuerte En Europa Y bueno Pues básicamente Que las cosas Parecen menos malas De lo que eran Y eso nos ha llevado Un rebote En los índices europeos No sé Del 15-20% A mí Hablando Para finalizar De los mercados financieros Me sorprende Que antes de que Estallase una pandemia En el mundo En el año 2020 Más o menos Los índices europeos Cotizaban En estos niveles De hecho Yo creo que Ahora mismo Cotizan por encima De los niveles De 2020 Pero con Varias diferencias Importantes Uno No había Un virus Que bueno Pues por ejemplo En Japón El índice de muertes Está en máximos históricos A pesar de que Es uno de los índices Es uno de los países Con las tasas De vacunación Más altas O sea que parece Que del todo controlado No está Dos Una guerra En Ucrania Lo cual Pues debería Afectar un mínimo A los mercados Y tres Y para mí Más importante Los tipos Han pasado Yo me acuerdo En 2020 Que el bono De referencia A 30 años En Alemania El de cupón Cero Estaba en menos Cero Tres Y ahora Está en el Dos y pico Lo cual es un Movimiento De tipos Gigantesco Teniendo Teniendo en cuenta Que las compañías Y por lo tanto Los índices Se valoran Descontando flujos Y cuanto mayor Son los tipos De interés Mayor es la tasa De descuento Y por lo tanto Menor es el valor Presente A mí me sorprende Que estemos En los niveles En los que estamos Sumando todo eso Eso respecto A mercados financieros Respecto A economía real Es cierto Que Los indicadores Macro Y demás Muchos indican Bueno Severas probabilidades De recesión Más en Estados Unidos Que en Europa Pero también Porque yo creo Que en Estados Unidos Van por delante En el ciclo No es una cuestión De que Europa esté mejor Sino que creo Que está más avanzada Estados Unidos Que Europa Y que a Europa También le llegará Su momento Pero sí que es cierto Que bueno Yo me muevo bastante Voy a Madrid A dar clase También vivo en Galicia Me gusta salir a cenar Me gusta viajar Y veo un consumo Brutal Los restaurantes Los veo llenos Los aviones también Los precios disparados A inicios del 2022 Cuando iba a Madrid Me costaba X Alojarme en el centro Y ahora me cuesta X por dos Y la gente Lo sigue pagando Porque los hoteles Siguen con tasas De ocupación Elevadas Entonces No sé Me sorprende Sí que es cierto Que la gente Como en muchas ocasiones No es muy prudente Puede que esté gastando Todos los ahorros Acumulados Durante el COVID Y cuando esos finalicen Pues tengamos una situación Más compleja Pero no soy muy optimista La verdad Y en el caso europeo Con el déficit De oferta energética Que tenemos Y sobre todo La intervención Y regulación Con subidas De impuestos A los productores De gas Y demás Que desincentivan La inversión Soy poco optimista Poco optimista Perdón Y bueno Ese sería mi resumen Que perdón Si me he extendido Demasiado Pero Es como Es como lo veo Y ya vamos a pasar A las preguntas Porque como tienes Hasta las 5 y 5 Fíjate Yo creo que Lo que ha pasado Y a ver Si tú estás de acuerdo Carlos Es que venimos De una pandemia Donde se han hecho Unos mega estímulos Gigantescos Pues que han distorsionado Absolutamente Todos los datos Por ejemplo Cuando tú ves De China Las importaciones O las exportaciones Es que ganan Que suben En nominal Suben Pero en volumen Caen Es decir Incluso las importaciones Los chinos Están pagando más Por importar menos Menos cantidad Paga más Lo mismo ocurre En Estados Unidos Lo mismo ocurre En Japón Etcétera Tenemos una distorsión Creada por esta pandemia Por estos estímulos Que se han dado En la pandemia Que han creado Estas distorsiones Absolutas Y claro Todo el mundo Se queda Muchas veces Cuando vemos En los datos de empleo Se queda En el dato De nóminas no agrícolas Pero no va a haber Más allá No va a haber Porque Cuando vemos En el informe de empleo Hay más cosas Que las nóminas no agrícolas Aún así Viendo las nóminas no agrícolas Vemos como están En una tendencia Cayendo a la baja Es decir Si salen por encima De lo que dice el mercado Pero salen a la baja Ahora bien Cuando tú vas a ver Ves la tasa de desempleo Muy bien En 3,5 Creo que está 3,5 Pero claro Vas a ver La fuerza laboral Está en niveles bajísimos Pero mucho más bajo Es decir No lo mismo Un 3,5 De tasa de desempleo Con un 80% De fuerza laboral Que con un 62% De fuerza laboral Como tiene Estados Unidos Vas a ver Vas a ver Los empleos a tiempo total Cayendo Los empleos a tiempo parcial Cayendo Temporal Cayendo Promedio de horas trabajadas Cayendo Con lo cual Mucha gente Yo creo que está viendo Los datos De forma distorsionada Como ocurre con los IPCs Como ocurre con los datos del PIB Que ha salido positivo En Estados Unidos En el tercer trimestre Precisamente Por las enormes exportaciones Este cambio Que está habiendo De gas Lo que tú dices Veamos como Europa Se ralentiza Pero Estados Unidos Se acelera Por las exportaciones Precisamente Porque le está Subministrando Todo ese gas Y petróleo A Europa Por todos los problemas Que estamos viendo Lo que estamos viendo Yo creo que es un problema De distorsión En el fondo económico Creado Por todas las medidas Por todas las medidas Tomadas durante la pandemia Y ya en 2019 Se estaba advirtiendo De que íbamos a una recesión Y lo que yo creo Que está pasando Que el mercado Tiene que acabar De purgar Todo ese exceso Y volver a la tendencia Anterior de 2019 Y lo que tú dices Sí Estamos viendo Yo también Aquí en Vigo Lo veo Veo que la gente También sale A los centros comerciales Etcétera Pero también te digo Que veo mucha gente Paseando No consumiendo Y si vemos ya La estadística De lo que está pasando En Estados Unidos Y ya vamos a pasar A las preguntas Estamos viendo Como la tasa de ahorro La renta disponible Se ha despeñado Absolutamente Y vemos como El gasto En tarjetas De crédito Se han Literalmente Subido Parabólicamente Con lo cual Yo creo que es La primera señal De advertencia De que estamos Lo que tú dices Al final del ciclo Ya Donde pues es El crédito El que está conduciendo Pues el consumo Y las expectativas Y las expectativas Demasiado Demasiado Exageradas Que vienen De la pandemia Donde se crearon Todas estas cantidades De inventarios Enormes Pensando Pensando Que esto Ya era la Panacea Que íbamos a Crecer Eternamente Y bueno Pues eso Lo que decía Michael Berri Que el efecto Que ha cambiado El comportamiento De los Minoristas De los consumidores Ya se ha visto En ventas minoristas En diciembre Como ha salido Se ha contraído Y lo que estamos Viendo Pues es unos Datos distorsionados Por lo que hemos Tenido De la pandemia Y estamos Viendo Estamos viendo Desde un prisma De años anteriores Algo Que está Distorsionado Absolutamente Y que Evidentemente Pues el mercado Es muy optimista Pero ya estamos Viendo Lo que tú dices Yo creo que Las bolsas Descuentan Liquidez Más que Expectativas De economía Más la liquidez Por todo lo que ha pasado Durante estas décadas Con las Y yo creo que Ya estamos viendo Porque Desde mi punto de vista Y ya termino Carlos Porque no se está viendo Ese ajuste En el En el empleo En Estados Unidos Porque la perspectiva De las empresas En este Desde este punto de vista Los empresarios En Estados Unidos Pues ven a sus trabajadores Como un activo más Como una inversión Y evidentemente Han Gastado Mucho dinero En formar Estos trabajadores Y evidentemente Quieren tener Quieren estar seguros Al 100% De que De que la economía Se está deteriorando Que los obligue A despedir De momento No lo están haciendo Porque Quieren Quieren pensar Que va a pasar Como Como la pandemia Y va a haber Otro impulso Otro impulso Al alza En consumo Pero Evidentemente Si Ahora Ya para terminar Volviendo Al ciclo de inventarios Si sus inventarios No se reducen A la velocidad Que deberían Y está pasando Que sus inventarios No se están reduciendo Yo creo que es cuando Se darán cuenta De que la situación Es decir La situación Ha cambiado absolutamente No tiene nada que ver Con lo que pasó En la pandemia Y es cuando Empezaremos a ver Y de hecho Ya lo estamos viendo Como Como Amazon Google Y Y las tecnológicas Si bien es cierto Que hay un pequeño Desequilibrio Entre Empleo Entre tecnológicas Y servicios Como pueden ser Enfermeras Fontaneros Etcétera Esa Parte de servicios Que si quizás Hacia Más déficit De trabajadores Pero en cuanto Veamos Se den cuenta De que posiblemente No estemos En la misma situación Porque la Reserva Federal También está endureciendo Y sus inventarios Vean que no se reducen Pues empezarán A tomárselo en serio Y empezarán A despedir Más en masa Y veremos Como tarde o temprano Con esta subida De tipos de interés De la Reserva Federal Como Como ya los bancos Están endureciendo Las condiciones A las tarjetas De crédito Préstamos Etcétera Y evidentemente Pues tarde o temprano Se va a ver Se va a ver El efecto Todo Del endurecimiento De las políticas De la Reserva Federal Estoy muy de acuerdo En lo que dices La realidad Yo creo que El empleo En Estados Unidos No refleja La realidad Y bueno Hubo un gran evento Después del COVID Donde gran parte De la fuerza laboral Directamente renunció Y eso es Eso es fuerza laboral Que desapareció Del mercado Y bueno El mercado de Estados Unidos Laboral es bastante Diferente al europeo Pero la realidad Es que vemos Que las compañías Más sólidas del mundo Sí que tienen planes De recortes de empleado Muy importantes Y tampoco estamos Hablando de compañías Tíclicas Al final Bueno pues Amazon es Consumo discrecional Entre comillas Yo lo ubico En un punto medio Entre Consumo estable Y discrecional Porque al final Son bienes El ticket medio Que son 20-30 euros Y luego Eso desde el punto De vista laboral Que yo creo que Hay bastantes señales De que Está Yendo a peor Desde el punto De vista del consumo También veo Señales claras Los profit warning Que está habiendo En todo el sector De videojuegos Que eso sí que es Consumo discrecional Cuando las cosas Se entreten Sí que son decisiones Que pospones O que no Que no realizas También en el sector De juegos de mesa Por una compañía Que siguen varios amigos Míos Embracer Que es propietario De uno de los líderes A nivel mundial En juegos de mesa Asmodi Están teniendo que hacer Descuentos brutales En la campaña De navidad Asmodi Creo que era No sé si era En Estados Unidos Hizo un descuento Medio del 42% Hasbro del 35% Y Mattel del 38% Estamos hablando De que para poder Liquidar inventarios Y no tener Imperments Están teniendo que ser Agresivos con los descuentos Lo cual Bueno También te dice Bastante por ese lado Yo creo que Hay muchas señales En el mercado De préstamos De segunda mano También Los delinquency rates Las tasas de mora Han subido Con muchísima fuerza Y es uno de los motivos Por los que Carvana Bueno Está ahí Con el agua al cuello De si quiebra o no quiebra Ya se verá Y pues Por ejemplo Los préstamos De vehículos De segunda mano Es un perfil De préstamo Que se suelen pagar Muchísimo antes Que un préstamo Evidentemente hipotecario Eso es de lo último Que dejas de pagar O incluso Un préstamo Al consumo Y yo lo veo Claro De hecho Bueno Pues en este rebote De las cíclicas Aprovecho para deshacer Para reducir Posiciones en cíclicas Porque no soy Muy optimista Así que coincido Con lo que dices Aunque los mercados No nos estén dando La razón Pero bueno En eso consiste Si no Fíjate Yo creo que No sé si estarás de acuerdo Y fíjate Otra cosa interesante Que has dicho Es los préstamos A los coches Creo que era Goldman Sachs Que ya estaba hablando De impagos Impagos Y fíjate Aquí tenemos Un problema Con que a lo mejor Hasta ahora No se ha hablado Si yo Si que yo lo he hablado Con el chaval De México Que habla Negocia Swaps de divisas Y forward Que son los préstamos Los préstamos De los coches Que se Empaquetan Como se hizo Durante la crisis Supply En Un tipo De derivado financiero Muy parecido Al CDO Que es un CDO Que son Préstamos De Obligaciones De préstamos Ay No me sale Obligaciones De préstamos Garantizados Donde se ponen Estas garantías Estos Estos préstamos De coches Donde hay deuda Deuda corporativa Etcétera 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 El Melo El Melo Avisó Ya verás Como los próximos Si si dime Carlos Eso lo está haciendo La financiera De CarMax Saca de balance Los préstamos Los vehiculiza En especie De SPV Y los vende Para no tener El riesgo En balance Si quiere decir Que CarMax A nivel Rating Crediticio Al tipo de perfil Son préstamos Suprime Si pero Al tipo de perfil Que presta Es buen perfil No es como El de Carvana Que si que abrió Muchísimo más La manga Para que las ventas Se fueran A las nubes CarMax Al final Es un histórico En los vehículos De segunda mano Y si que lo tiene Bastante más controlado Pero bueno Si que lo lleva Haciendo muchos años Y bueno Tiene sus riesgos Claro Es que La cuestión es Lo que Que esos productos Que son Como son derivados Como son Over the counter Que son fuera De mercados regulados No se sabe Lo que hay dentro Básicamente Pasó con las Con los CDOs Durante las hipotecas No se sabía Incluso los propios Bancos que lo empaquetaban No se sabían Y bueno Pues Se decía Que era Había deuda triple B Como mínimo Pero bueno Según Los últimos informes Que tenía yo Es que había Mucha triple C Con lo cual Tenemos un riesgo Ahí con el problema De los De los préstamos De coches Que podría Podría crear Un problema serio Y eso es lo que pasa Con los derivados Financieros Que muchas veces Pues no No sabemos Ni los propios Bancos centrales Tienen Tienen conciencia De lo que hay Ni saben lo que hay Ocurre que los repos Con los repos Que es el mecanismo Fundamental De creación monetaria A nivel mundial Y los bancos centrales Pues la mayoría De veces No tienen idea De lo que se está Se está utilizando Como garantía Y que se está negociando Y bueno Pues eso Yo creo que Tenemos un riesgo Por ahí De momento Los mercados Como tú dices Aparentemente No están No lo están reflejando Porque bueno Pues por las expectativas De la apertura de China Todo lo que queramos pensar De 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 que a lo mejor La economía Venía de De ser Tan mala Tan mala Que se veía tan mala Y ahora Al no ser tan mala Ni tener un invierno Tan frío Como dijiste Pues a lo mejor No se tiene la percepción De que las cosas Van a ir a mejor Pero la verdad Es que sí Que hay riesgos Que muchos de ellos No se hablan Y por ejemplo El repo Si bien es cierto Para la parte De la Reserva Federal Sí que está controlado Quizás controlado Entre comillas Pero lo que es el repo La parte privada Que no se hacen acuerdos Con la Reserva Federal Pues está viendo La misma situación De escasez De colaterales Y tensión Que en el 2008 Es decir Podemos Podemos ver riesgos Japón Incluso Japón Puede ser un riesgo Bastante importante Para los mercados Si se rompe El carry trade En Japón Lo que tú dices Los mercados De momento No lo reflejan Pero claro Todo lo que se sabe Ya está descontado En el precio Ahora la cuestión es Si seguimos teniendo Estos riesgos Y qué riesgo Puede hacer Que lo que no prevé El mercado Si haga Que el mercado Se derrumbe Sí Yo creo que va a ser Muy importante La temporada De resultados Que abrió ayer Microsoft Porque los El crecimiento En ganancias Por acción El crecimiento En beneficio neto Estimado Tanto para Estados Unidos Como para Europa En mi opinión Es bastante optimista O sea Refleja crecimiento Interesante Subí Una captura En Twitter Hace dos días Ahora mismo No tengo los datos Pero era optimista Hablamos de crecimientos Creo que el 4 No creo que lleguemos ahí De hecho Microsoft Decepcionó ayer Ligeramente Pero decepcionó Y va a ser muy importante Ver como Si los estimates Están por encima O por debajo Si están por debajo Van a empezar A continuar Las revisiones A la baja Y eso siempre termina Empujando Empujando Los resultados Si quiere Vamos respondiendo Ya a unas preguntas Si acabamos Seguimos charlando Pregunta Antonio Dávila izquierdo Buenas tardes Expectativas del oro Y la plata Medio plazo Soy muy optimista De la plata No te puedo decir No conozco los drivers Que la mueven Por lo que no No me puedo mojar Con el oro Si Soy muy optimista Con el oro Un activo real Cuyo comportamiento No está directamente Ligado a la inflación Está ligado De forma indirecta Va ligado A los tipos reales En este caso A los americanos Porque el dólar Es la divisa de referencia Y mientras así Sea Irá ligado A los tipos reales Americanos Para el que no sepa Que son los tipos reales Es tipos nominales Menos inflación El oro Se beneficia De un entorno Donde los tipos reales Se hacen más negativos Ahora mismo Los tipos reales Se han vuelto Muchísimo más positivos De lo que eran Porque han subido Mucho más Los tipos de interés Que las expectativas De inflación Las expectativas De inflación No es lo mismo Que el reporte De inflación Las expectativas De inflación Descuentan A medio plazo Y en Estados Unidos Creo que ahora mismo Las expectativas De inflación No sé si están En el 2,5 Como máximo En el 3 En el 3 Ni llegan Entonces Han pasado Los tipos Que estaban Por debajo Del 2 Han llegado Prácticamente Al 4,5 Y la inflación Se ha movido Del 2 Al 3 O del 2 Al 2,8 Por lo que Los tipos reales Tipos nominales Menos inflación Se han hecho Mucho más positivos Lo cual perjudica Al oro ¿Por qué el oro Se ve perjudicado En un escenario Donde los tipos reales Se hacen más positivos? Porque básicamente Por tu moneda En este caso Seguimos hablando Como si fuésemos americanos Por tus dólares Sin asumir riesgo Te pagan más Los mercados monetarios Cuando los tipos reales Se hacen más positivos Te pagan más De lo que pagaban antes Si los tipos reales Son positivos Significa que Los tipos de interés Están por encima De la inflación Y que en términos De poder adquisitivo Simplemente Por tener dólares Y invertirlos En un depósito Tú ganas Capacidad adquisitiva En ese escenario Tener oro Un lingote amarillo Con sus propiedades O lo que quieras No tiene interés Porque la propia moneda Renta En un escenario Donde la moneda No renta Es decir La inflación Se hace más fuerte Que los tipos de interés La moneda Pierde valor Y alternativas Reserva de valor Como es el oro Cobran gran importancia Todo esto Todo esto para explicaros Que yo creo Que el techo De los tipos de interés No quedó muy lejos A los niveles A los que llegó Creo que hay bastante Más recorrido A la baja Que a la alta Y en ese escenario El oro sería Uno de los principales Activos favorecidos Podría decir Que también los bonos Si caen los tipos de interés Los bonos también Se van a ver muy favorecidos Pero los bonos No te protegen De un riesgo de cola Que yo creo que existe Que es En determinado momento Imaginemos Si en Europa Existen dudas Sobre la solvencia O capacidad Para hacer frente Al nivel de deuda Que tienen los estados Los bonos Sufrirán Y el oro Volaría Entonces El oro Se vería favorecido En el escenario En el que los tipos De interés Se relajan Y la inflación También Donde se verían Beneficiados los bonos Pero a su vez Los bonos Sufrirían mucho Si hay dudas Sobre la solvencia De los estados Y en el caso del oro Se va a favorecería Le favorecería mucho Por lo que para mí Tiene sentido En estos momentos Un activo como el oro Me gusta Fermín Moreno Castillo Moreno Pregunta Buenas tardes ¿Qué puede decir Del gas Y esta bajada Su posible futuro? No soy experto En En materias primas Ahí Mis amigos Gabriel y Ayuso Saben muchísimo Más que yo Y te sabrían Dar una respuesta De 30 minutos Pero lo que te puedo decir Es que en el caso De Bueno Tenemos un invierno Que ha sido bastante Más caluroso De lo que se esperaba Antes de que llegase El invierno Sobre todo Europa Se ha estado preparando Para tener Las reservas Suficientes Ha utilizado Bastante carbón De hecho Las compañías Ligadas al carbón Pues han Performan Espectacular Y sobre todo Esta bajada Tienda Que hemos tenido Un invierno Mucho menos frío De lo que se esperaba Y la capacidad El almacenamiento Ha sido De momento Capaz para hacer frente A las necesidades Su posible futuro Bueno Yo soy optimista Con el precio del gas A futuro Sobre todo En Europa Básicamente Porque ahora mismo Que los niveles Del precio del gas Están elevados Lo que hace Europa Que es lo que hace siempre Es regular ese mercado Subiendo los impuestos A las productoras de gas Subiendo los impuestos De forma Drástica Y ¿Qué significa esto? Pues básicamente Que no hay ningún tipo De incentivo En Europa Para producir gas Básicamente Entonces La situación Energética En Europa Seguirá siendo Bastante lamentable Y La dependencia Externa Será bastante Elevada Lo cual Para mí En mi opinión Favorecerá A productoras O proveedores de gas De países Ajenos a Europa Porque se van a ver Beneficiados Precisamente De la escasez Que hay en Europa Esto es lo único Que os puedo decir Y que es fruto De hablar con Con Gabriel Ayuso Ni siquiera Es mío Que yo no No invierto En materias primas No porque no me guste Sino porque no No hay tiempo Para saber de todo Hay que priorizar Eso es claro Que no hay tiempo Para saber de todo Ni todos podemos Saber de todo Mira Sobre todo Lo que decías Del gas natural Fíjate Europa Se está viendo Por encima Se está viendo Perjudicado Absolutamente Está pasando En Alemania Que está perdiendo Empresas El caso de Siemens Que se ha ido A Estados Unidos Más empresas La BAFs 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 Ay que no me sale BAFs BAFs Que también Tiene Tiene previsiones De irse Para Estados Unidos Y cerrar Fábricas En Europa Y lo que tú dices Europa va a tener Un problema Grave Energético Con todas las Políticas Que se están Yo no creo que sea Por temas ya Ecológicos Como nos están vendiendo Estas historias Sino que es más Por ideología Política Más que otra historia Lo que tú dices Situación lamentable Eso nos va a lastrar Muchísimo Eso es lo que vimos En el PIB De Estados Unidos Como crecía Con esas exportaciones De hidrocarburos Y gas natural Y petróleo Y después Pues Europa Decreciendo el PIB Y bueno Pues esa es la situación Como tú bien dices Yo creo que lamentable Y la clave Para que una economía Al final Sea fuerte Sea solvente Y pueda crear A futuro Tener expectativas De crecimiento Buenas Sanas Que es que Su energía Sea lo más barata Posible Y estamos viendo Como en Europa Lo que tú dices La situación es lamentable Bien es cierto Que por otra parte Podemos hablar De las nuevas tecnologías Como la inteligencia artificial La realidad aumentada Que puede generar Un boom De productividad Y a futuro Bastante interesante Sobre todo La inteligencia artificial Como el GPT No sé si lo Si lo has probado El chat Este de inteligencia artificial Y yo creo Que tú Qué opinión Tienes Yo Aparte de Inversión en energéticas Fíjate que estoy Esperando un poquito Que el mercado Se aclare Para entrar En agua En ETFs Incluso de agua Uranio Etcétera Y temas energéticos También estoy Interesado En dos sectores El sector Tecnológico Lo que tiene que ver Con inteligencia artificial Y fíjate No sé qué te parece Esto Carlos El sector Aeroespacial En temas de minería Ya Incluso en la luna En asteroides Y todo esto Eso me queda Muy lejos Diciéndote Que analizaba Compañes Del sector Del vidrio Corcho Imagínate Lo lejos Que me queda eso Puedo darte Mi opinión Sobre Lo que supone La inteligencia artificial Sí que es cierto Que el tema De chat GPT Hay Algunos temas Un tanto oscuros Se supone Que no tiene Información más allá De 2021 Pero en cambio Si le preguntas Quién es el dueño De Twitter Te dice que es Elon Musk Es un tanto raro Porque Elon Musk Accedió a Twitter Ya en 2022 Bien entrado Quitando eso A ver Me parece que El avance Que ha habido En inteligencia artificial En 2022 Ha sido brutal No solo por chat GPT Sino por todos Los Los demás Programas Ligados Al diseño Gráfico Al Tema de Transcripción De audios Bueno En absolutamente Todos los campos Realmente ha habido Unos avances Gigantescos Y lo más Lo más Impactante Es que creo Que una vez Que se abre El melón Luego La curva Aprendizaje Es exponencial Creo que A partir Del 2022 Los cambios Se van A acelerar Muchísimo Más Rápido O sea Que estaremos Constantemente Viendo avances Brutales Eso Desde mi punto De vista De cómo Analizo yo La inversión En el mundo De los mercados Y demás A mí lo que me hace Es ser muy Cauto Con la inversión En compañías Tecnológicas Porque al final Pues lo que Ves Es que el riesgo De disrupción Está presente En todos lados Hace un año Si te preguntan Bueno Si le preguntan A la mayor parte De la gente Cuál les parece Una de las compañías De más calidad Del mundo Estoy seguro De que mucha gente Diría Google Sin ninguna duda Y pues que es una Compañía extraordinaria Con unos márgenes Espectaculares Unos roces Del 40% Es una Es una brutalidad Y que parecía Totalmente Invulnerable Pues algo Tan inminente Como el tema De chat GPT Que Microsoft Invierta Que lo añadan A Bing Y todo eso Pues te tiene Google cotizando A 16 veces Flujo de caja Cuando lo normal Es que estuviese cotizando A 22, 23 Con una caída De prácticamente El 50% Con esto Quiero decir Que soy muy Cauto Con todos los Campos Cambios Que podemos ver En las empresas Y en la economía Me genera Bastante Incertidumbre Por eso Cada vez Estamos dando Más peso A compañías Que son Insustituibles Pues Lo que os decía Mercado del corcho Mercado del vidrio Tenemos también Uno de los líderes A nivel mundial De barcos De más de 80 metros De eslora Tenemos Un monopolio En Suiza Que explota El principal Pico turístico La principal montaña Todo compañías Que son Cero Disrupcionables Compañías Compañías Muy ligadas A aspectos Que van a seguir Existiendo Avance lo que avance La tecnología Y ahí es donde Me siento más cómodo Últimamente Porque sí que es cierto Lo que te digo Que cada vez Empiezo a ver Que los cambios Están acelerando más Y que hay que tener Mucho cuidado Con los múltiplos Que se pagan En determinadas Compañías Sí, sí Por eso yo Estoy No solo Contemplando Pues temas De inteligencia Artificial Sino que ya voy En previsión A una situación Donde las materias Primas Tengan bastante peso Lo hemos visto Ya lo estamos viendo Con la guerra De Lo que ha pasado Con la guerra De Ucrania Y bueno Pues en temas De Sobre todo El agua Me parece interesante Porque el agua Es un recurso Que va a ser fundamental A futuro Y estar en el sector Del agua Va a ser interesante Muy interesante Y ya lo Que te comentaba Lo de minería Ya Espacial Ya se está hablando De incluso En la luna En la luna De Saturno El metano Y los hidrocarburos Que hay Y toda esta historia Y lo veo Como A futuro No digo ahora Sino como a futuro Y entrando Muy sigilosamente Y muy poquito a poco Posicionándose En esos sectores No con perspectivas De hacer a corto plazo Sino un poquito Ya pensando Como sectores Que en el futuro Van a tener peso Y equilibrarlo Y equilibrarlo Como tú bien dices Con otras cosas Que evidentemente Avance o no avance La tecnología Pues van a estar ahí Y van a tener Demanda Igualmente Pero lo que sí Lo que está claro Que la inteligencia artificial Va a ser un antes y después Y que va a ser Una explosión De productividad Y va a hacer Que mejore muchísimo Producir cada vez Más con menos Va a facilitar La verdad es que Estos temas Como el chat GPT Que te facilitan Sobre todo Trabajos monótonos De Pues escribir artículos O buscar información Que te facilitan Si bien es cierto Lo que tú dices Estos temas De Oscuros Que parece Que también le preguntaban No sé que le hicieron Una pregunta Y sabía esto De Como manipular Y controlar A la población Y dominar el mundo De eso también Le hicieron pregunta Y también parece que sabía Y no debería No debería De 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 aparecer Pero bueno Esos son otros temas Lo que sí Lo que me parece Interesante Es eso Del aspecto Destructivo En el sentido De que Estas tecnologías Van a ser un antes Y después Y van a hacer Que la productividad Se dispare Y bueno Si 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 la economía No tiene Se estanca Y no tiene Una productividad Que crezca Cada vez más rápido Pues con el ciclo De deuda Que tenemos Y toda esta Situación Sobre todo en España Donde La trampa De la deuda Que es este proceso Donde tú Ten deudas Comes crecimiento Te tienes que Seguir endeudando Vuelves a comer Crecimiento Etcétera Si no aumentamos La productividad Pues no Nunca vamos a salir De ese círculo vicioso Y ya no sé Si tú Tienes Algo más Que comentar Carlos Porque creo que Te tienes que ir Bueno Bueno Me quedan Me quedan Cinco o diez minutos O sea que Puedo quedar No sé si Alguno de Las personas Que nos está Viendo Tiene alguna Pregunta más Que quiera hacer No No hicieron Mucho más Mucho No hicieron No he hecho Muchas más Preguntas Entonces Si tú Si quieres Comentar Alguna cosa Interesante Que estás Viendo De la economía O que te O que te parece O que me quieras Preguntar a mí Ya que Que yo controlo De mercado Monetario Si quieres saber Algo Adelante A ver Donde estamos Viendo cosas Interesantes En la economía Sobre todo En el Mercado De small caps De compañías De pequeña Capitalización Son las Más penalizadas Por una Menor liquidez Si que En las fases Finales Del ciclo Desde el punto De vista De la economía Austriaca Se llama Lucha por La liquidez Y es precisamente Porque la liquidez Escasea Y en un escenario De escasa liquidez Las compañías Ilíquidas Como las small caps Sufren bastante Más que las big caps Creo que es Donde ha habido Un mayor Desacople Desde el punto De vista De valoración Y es donde Precisamente Nosotros Estamos analizando Cada vez más Y como decía Modelos de negocio Que no sean Disrupcionables Ahora mismo Por ejemplo Para que os hagáis Una idea La última compañía Que miramos Se dedica A la limpieza Y cuidado De ropa Y sábanas En grandes Centros corporativos Subhoteles Es uno de los líderes A nivel mundial Ahí la disrupción Es baja El coste De cambio Es elevado El coste Que representa Sobre el total Que paga una empresa Por servicios Es bastante pequeño Se tiende Cada vez más A externalizar Y sobre todo Como al final La limpieza Se hace con furgonetas Cuanto mayor Es Cuanto más denso Es el recorrido Cuantas más paradas Haces en menos espacio Mayor eficiencia Hay Algo tan absurdo Como eso Hace que Que haya una mayor Eficiencia operativa Y luego Pues estamos analizando También una compañía Una compañía Que vale 80 millones En Alemania Que se dedica A tratar Temas psicológicos Desórdenes mentales En ejecutivos De alto standing En Alemania Ingresas Pues con un cuadro De depresión Con un cuadro De ansiedad Con un cuadro De cualquier brote Que cada vez Son más habituales Por desgracia Y es un resor De lujo Donde estás Una serie de días Y en teoría Sale Sale renovado Bueno Pues están teniendo Una demanda Porque cada vez Como decía Cada vez Las enfermedades Mentales O los desórdenes Son más habituales Están teniendo Una demanda Espectacular Y ahí tampoco veo Que vaya a haber Demasiado riesgo De disrupción Y otra compañía Que estamos analizando Una compañía Que se dedica A A Asegurar Coches De coleccionista La única compañía Es una compañía Muy de nicho Necesitas tener Los contactos Necesitas tener La feria Necesitas saber Dónde buscar Esos coches Si se estropean Dónde encontrar Las piezas Como digo Es algo muy especializado Donde hay Apenas hay competencia Y donde las aseguradoras Generalistas No se quieren meter Lo externalizan En ese servicio En ese servicio Con esta compañía También nos gusta Y como ves Pues miramos Cosas que Son bastante Sencillas de entender Donde Podamos ver Que va a existir Dentro de 10 años Donde veamos Que la demanda Es creciente Y luego Y luego lo más importante Y luego lo más importante Porque esto Al final Es sentido común Es que no esté Muy cara Eso es un poco El proceso El proceso Ideal Que muchas veces Se da Y es Lo que vemos Más interesante En el mercado De renta fija Nos gusta mucho Investment grade A plazos cortos Para tener La liquidez Aparcada Mientras que Que no vengan Caídas fuertes De mercado Y bueno Es un poco La visión general De mercado Que tenemos Sí Sobre lo que comentabas Antes de luego Que te voy a hacer Una pregunta Tú Lo que te refieres A bonos Son Sobre todo De Renta Renta fija europea Como España Italia Etcétera A que pueda haber Un problema De deuda Claro Eso es a lo que Me refiero A que bonos Te refieres Al final En Europa La deuda Está mutualizada De forma encubierta Al final Quien respalda La deuda Es Alemania Por eso Las primas de riesgo Son un chiste Para la situación Que realmente hay Y Pues Mi impresión Es que Puede llegar A determinado momento Países como España Italia Que tienen déficits Tremendamente Albultados Todos los años Con un nivel De deuda Muy por encima De lo que deberían Pues que llegue A Alemania Y diga Mira estoy hasta Las narices De poner la cara Aquí Todos los años Sin que realmente Hagáis las reformas Necesarias Para revertir La situación Si se pone La cosa complicada Yo de aquí Me salgo No le doy Mucha probabilidad A ese escenario Pero tampoco Me parece Imposible Que suceda Sobre todo Por Si se mantienen Los tipos de interés A estos niveles Que no lo creo Pero imaginemos Que se mantiene El servicio De la deuda De Italia Con respecto A lo que aporta El PIB Es un porcentaje Relevante Es un porcentaje Relevante Y sigue incurriendo En déficit Todos los años Eso Te puede llevar A problemas Fíjate una cosa Que ahora que hablaste De la deuda italiana Que Todos conocemos El repo De Estados Unidos Pero es que en Europa Hay un repo Que bueno No se hace Directamente El Banco Central Europeo Iba a hacer Una tasa De repo Inversa Pero si se que Se hacen repos Pues fíjate tú Carlos Que sabes Cuál es la mayor garantía Que se utilizan en sus repos Pues es el bono italiano Porque El bono holandés Que es triple A Y el alemán Que es triple A No se No se pueden usar Como colateral Porque apenas Emiten deuda Holanda y alemán Entonces se utiliza El bono italiano ¿Qué ocurriría Si el bono italiano Como tú dices Colapsa? Pues que el repo Europeo colapsa Y si el repo Europeo colapsa El euro Colapsa Por eso Estamos viendo Como cuando Claudia Melo Giorgia Meloni Giorgia Meloni Ganó Pues empezaron A subir el rendimiento Del bono italiano Como rápidamente El banco central europeo Salió A decir Que iba a respaldar El bono italiano Pues esa es la cuestión El porqué Como tú dices Es Debería haber Una crisis de deuda Soberana Como ocurrió En el 2012 En los periféricos En los periféricos Pero no va a ocurrir Porque si se ocurre Y el bono italiano Salta por los aires El repo europeo Va a saltar por los aires Y el euro Va a saltar por los aires Con lo cual Alemania Prácticamente Pues no No ganaría Nada De esa situación Y bueno Pues esa es la cuestión Y el porqué Como bien tú dices Si bien es cierto Que todos sabemos La irresponsabilidad De España Italia Y todos los países De deuda Periférica europea Pero evidentemente Italia ahora mismo El banco central europeo Tiene un problema ahí Gordo Con los bonos italianos Sin duda Sin duda No puedo estar más de acuerdo Bueno pues nada Carlos Encantado por Que hayas aceptado La invitación Ya tú Desde tu punto de vista De inversión Yo desde mi punto de vista De inversión Al final Parece que llegamos O desde nuestros Diferentes puntos de vista De análisis Parece que llegamos A conclusiones Muy similares Y nada Agradecerte por el Por el directo Que estuviste hoy aquí Como siempre digo A mis invitados Que están invitados A volver Cuando ellos quieran Y cuando les aprendan Apetezca O cuando O cuando tengan Tiempo libre Y que nada Pues estás invitado Otra vez Carlos Muchas gracias a ti Diego Que creo que Que ha sido una conversación Muy interesante Así que seguramente Nos volvamos a ver Además que somos paisanos Exacto A ver si cuadramos Y tomamos algo Ya que estamos Por aquí Un albariño O algo por aquí ¿Vale? Seguro que sí Pues nada Un abrazo a todos Y gracias por estar ahí Saludo Gracias a todos Por el directo Seguramente que en diferido Habrá mucho más Y nada Agradecer a Carlos Y agradeceros a vosotros Por A todos vosotros Por haber estado presentes Venga Hasta luego amigos Chao Hasta luego Chao Chao Chao